¿Qué es el libro de Feria? Como siempre, contiene toda la información relativa a la feria. Hemos trabajado con esmero y dedicación para preparar la mejor feria posible para nuestros vecinos y vecinas. En todo este tiempo, hemos echado mucho de menos poder celebrar actos como este, que estamos aquí hoy, anunciar las celebraciones como es la feria de agosto. Por fin, nuestros vecinos y vecinas van a poder disfrutar de un nuevo y esperado fiesta que tiene nuestro pueblo, con sus familiares y amigos en las casetas. Y en este marco incomparable que es la real de nuestra feria, que es como siempre, todos los años cambia para vestir y engalarnar nuestra fiesta. Nos hemos echado mucho en falta y tenemos muchas ganas de disfrutar de esta feria. Y yo desde aquí, desde el Ayuntamiento de Campillo, invito a nuestros vecinos y vecinas, y a todas las personas de los municipios cercanos, que vengan a disfrutar de la feria, que vengan a vivirla. Y con este excepcional ambiente que tenemos, estamos muy seguros de que esta feria va a ser muy, muy especial. Por todo ello, yo voy a decir qué es lo que hemos puesto, qué es lo que hemos preparado con la concejalía de fiestas y demás. Son 10, 11, 12, 13 y 14 de agosto, son los días de feria. Como bien sabéis, el día 10 miércoles, el tradicional de ajustación del pescaíto, que es a partir de las 10 de la noche. A partir de las 10 y media está nuestro Festival Flamenco, que está organizado por la Consejalía de Cultura. El día 11 jueves tenemos el desfile inaugural a partir de las 9 y media. A las 10 llegaremos aquí a las planas del Ayuntamiento, donde se procederá el encendido del alumbrado de la fiesta. A las 11 de la noche tendremos un gran baile protagonizado por la Orquesta Crucero. A las 12 tenemos aquí en la caseta oficial el pregón inaugural, que este año será a cargo de nuestro paisano, don Antonio Ortiz Ramírez. A la 1 tendremos aquí en la caseta municipal el concierto de Saavedra. El viernes 12 tendremos el concurso de caballos, el paseo de caballos, donde tendrán premios y concursos, como en todos los años anteriores. Está organizado por la Real e Ilustre, Inmo Antigua, Cofradía de Hermandad del Santo y Tierra del Cristo y María Santísima de la Angustia, junto a la Asociación Caballista del Estribos. A partir de las 11, igual que el jueves, tendremos el gran baile amenizado por la Orquesta Crucero, con el apoyo de Cuarteto Rescordo. A las 12 de la noche, aquí en la caseta oficial, tendremos la actuación de Capitán Cobarde. Pasamos el sábado, día 13, donde a partir de las 11, igualmente, tendremos la Orquesta Crucero, con el apoyo Cuarteto Rescordo. Y a partir de las 12, tendremos aquí en la caseta oficial, la actuación Radio Queen Tributo. El domingo será un día especial para los niños y las niñas, lo hemos querido adaptar a ellos. Entonces, a partir de las 6 de la tarde, como en años anteriores, tendremos animaciones, que tendrán todas las fiestas organizadas para ellos, con colchonetas y demás actuaciones para ellos. Igualmente, a las 8 y media, hemos querido también tener un espacio para ellos, de un concierto que es llamado Kimi Rock, a partir de las 8 y media, hasta en torno a las 10, más o menos. Igualmente, como en días anteriores, a partir de las 11, será otra vez la Orquesta Crucero, con el apoyo del Cuarteto Rescordo. Y a las 12, tendremos la actuación de Nani Cortés. También quería comentar que durante todos los días de feria, hemos puesto de 10 a 11 horas, en la zona de las atracciones, se apagará la música y las luces, serán menos llamativas y serán beneficios de los niños y niñas con necesidades especiales. Lo tendremos todos los días, de 10 a 11. Hemos querido también ponerlo todos los días de feria. También tendremos un dispositivo de protección civil. Serán también del día del 11 al 14 de agosto. Estará comprendido a la hora de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Y por último, a las 3 de la mañana, tenemos los fuegos artificiales. Quiero comentar que este año, como novedad, hemos puesto fuegos artificiales silenciosos. Porque será un poco distinto a años anteriores. Hemos pensado, y además con todos los partidos políticos, con el apoyo de ellos y con la Junta de Festejo, que sería un cambio para el pueblo, ya que hemos pensado también para los animales y con todas las personas con necesidades especiales. Estos fuegos, es decir, que serán llamativos y serán visibles desde cerca. Y, como no, eliminando las consecuencias del ruido, ya que son de bajo impacto sonoro y muy luminosos. Y como toda la programación que hemos hecho para esta feria, os deseamos que sea del agrado y que les guste a todos. Así que nada, yo invito a todos los ciudadanos de Campillo, a personas de fuera, que vengan, que disfruten de las fiestas, que después de dos años la hemos organizado con mucha ilusión y con muchas ganas, y que esperamos que se lo pasen bien y que disfruten mucho de ellas. Bien, buenos días a todos y todas. En primer lugar, dar agradecimientos a concejales de la corporación, como ya ha dicho Loli, concejal de Cultura, Inés, concejal de Juventud, Jorge, del equipo de gobierno y concejal del Partido Popular. Gracias por estar presente en esta presentación del libro de feria. También, por supuesto, a los medios de difusión públicos, tanto la radio y vídeo, televisión municipal, como el departamento de prensa. Y también, como no, a la concejal de fiesta, a Loli, y a todo el órgano que de alguna manera participa y colabora en la elaboración de este calendario festivo de la Semana Grande de Campillos, como es la feria, cuyo que es la Junta de Festejo en este caso. Y gracias por todo el trabajo, Loli, porque la verdad es que después de dos años de parón se hacía difícil coger el pulso otra vez de la organización de la feria y yo creo que ha sido un trabajo muy importante y muy a tener en cuenta. Por eso, felicito a la Concejalía de Fiestas. Como decía, estamos en el pistoletazo de salida, ¿no? La presentación de este libro, que en definitiva no es otra cosa que la representación de la fiesta, de la Semana Grande, festiva, de Campillos. Un libro que, como ya han podido ver, porque se ha adelantado a través de las redes virtuales, lleva como portada el cartel que ya se presentó aquí también, de Rafael Muñoz Granado y que, como ya se ha comentado, se nutre de todas estas actividades que ha comentado la concejal Loli. Como ya se ha comentado, hemos tenido dos años difíciles. No esperamos en ningún momento, cuando terminó la feria 2019, que iba a ser, digamos, la última que íbamos a tener un parón de dos años. Tampoco cuando se empezó a preparar, porque ya había incluso contratos firmados para la feria 2020 que se tendrían que suspender y eso, bueno, ha supuesto, desde el punto de vista anímico para toda la población y para toda España, en definitiva, y bueno, para todo el mundo, porque la crisis sanitaria del COVID ha sido una pandemia así calificada por la Organización Mundial de la Salud y, por tanto, ha parado la vida de todo el planeta prácticamente. En este caso, en España, en nuestro país, pues, bueno, hemos vivido momentos muy complicados, en los cuales hemos estado incluso casi tres meses en nuestras casas, con una fase de desescalada que, al final, hicieron que, por recomendación de la autoridad sanitaria, no fuese posible la feria del 2020 y, supuestamente, tras las consecutivas olas de contagios, pues, no fuese posible tampoco la del 2021, pero sí teníamos la esperanza de que la del 2022 iba a ser, y aquí estamos presentándola, ¿no? Desde luego, ya digo, la gente entiendo que está ansiosa de vivir esta feria, de disfrutar, que, además, no solamente desde el punto de vista festivo, sino también desde el punto de vista económico, supone un revulsivo para nuestro pueblo, de manera que es una de las actividades festivas que más ingresos genera en el municipio y mayor actividad económica también genera en el municipio. Y también, desde el punto de vista social, porque es un punto de encuentro, ¿no?, entre personas que, o bien de aquí, de Campillos, o bien que son de Campillos, pero que trabajan fuera o que incluso viven fuera, pues, aprovechan estas ferias para encontrarse con sus familiares y sus amigos, por tanto, la feria tiene también ese cariz, ¿no?, de familiar, en el sentido que ya he comentado antes. Y, desde luego, pues, bueno, desear que la gente lo viva lo mejor posible, que pase unos días, pues, agradables y unos días maravillosos. Dentro de lo que es el libro de feria, pues, también hay que señalar y destacar, pues, la presencia, en este caso, del pregonero, que es Antonio Ortiz, que, ante mi llamada, no dudó un segundo en decir que sí, porque él agradecía que su pueblo se hubiera acordado de él para una labor tan entrañable y, además, tan bonita como es el pregonero de la feria de su pueblo. Y la figura de los embajadores, ¿no?, que son personas que, por alguno u otro motivo o actividades, pues, son de referencia en Campillos, como puede ser Rafael Reyes Vergel, que ya se sabe que es una persona que es muy importante dentro del mundo de la música, María del Mar Reina Benítez, que es la presidenta de la Asociación Campillos contra el Cáncer. Esos son los seniors. Y, después, los infantiles, pues, Elena Escribano Gutiérrez, que forma parte de la Escuela de Gimnasia Rítmica, también destaca, y Mateo Crespo Merlos, que forma parte, que también, un miembro destacado del Consejo Local de Infancia del municipio, con lo cual, también, pues, queremos felicitar el que ellos, pues, son la representación de nuestra feria, ¿no? Y, a partir de ahí, bueno, pues, decir lo que ya he comentado, repetir e insistir para ir terminando lo que ya he comentado, que es una actividad relevante, una actividad muy importante, una actividad festiva, pues, de las más importantes que tiene el municipio, y que este año la gente, pues, la vive y la quiere vivir, pues, con mucho más, mucho mayor ánimo, por lo que hemos comentado anteriormente, ¿no?, porque ya hemos estado dos años de parón. También me gustaría agradecer el trabajo que no solamente hacen los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Campillo para poner y para montar esta feria, para poner en pie esta feria, de todos los servicios, servicios operativos, servicios de limpieza, servicios de electricidad, fontanería, todos los servicios, no quiero dejarme ninguno atrás, y servicios económicos, incluso, la propia gestión administrativa de la feria, sino también a todos aquellos actores y actoras que hacen posible la feria, que son, la mayor parte de ellos, pues, muchos feriantes que se acuerden de nuestro pueblo para estar presente en él, porque llevan muchos años viniendo y ya tienen un vínculo, incluso, emocional, con nuestro pueblo, y también las casetas, ¿no?, las casetas que, de alguna manera, le dan un sabor y un condimento distinto a la feria. Yo creo que, sin las casetas, en este caso, la feria sería distinta. Yo creo que tenemos la virtud y el honor de poder disfrutar de las casetas que organizan tanto privados, como hermandades, como otras entidades, partidos políticos, y que, al final, pues, aderezan, y endulzan y endulcoran esa feria, que, con ese puntito de poder salir a la calle a comer, al margen de las posibilidades que hay en los propios restaurantes del municipio, también son puntos de encuentro estas casetas que son muy interesantes, ponernos en valor, ¿no? También, por supuesto, todos los servicios de seguridad, en el sentido de que, pues, este año, concretamente, como novedad, vamos a tener aquí, en la parte de atrás del Ayuntamiento, que ya se ha cortado este fin de semana, un punto de emergencia para que todos los servicios de emergencia estén concentrados aquí, de manera que ahí estará Protección Civil, estará Policía Local, estará Guardia Civil, todos estarán concentrados en este punto, por si hubiese una emergencia que se tenga como referencia, que va a haber un punto de intervención aquí detrás del Ayuntamiento, y también los servicios sanitarios, por si tuvieran que intervenir en algún momento, hay un espacio acotado y reservado para que puedan trabajar con la mayor seguridad posible. Y desde el punto de vista, también, de los actores que están incluidos en la feria, pues, no puedo olvidarme también de los PAS, que contribuyen, de alguna manera, a que la feria, pues, sea también más grande, con la parte, digamos, de día, en la cual, pues, la Feria de Campillo es un referente, ¿no?, de manera que también atrae a muchas personas de Campillo a vivir la feria de día, porque hay un ambiente muy bonito aquí en el parque, también, evidentemente, pues, a que todos aquellos que vienen de noche a disfrutar de nuestra feria, y a disfrutar no solamente de nuestra feria con esa orquesta crucero que ya se está convirtiendo en habitual en nuestro municipio, sino también a través de este pequeño programa de conciertillos que se han introducido a la feria, que yo creo que le dan un color distinto, ¿no? Y también, desde el punto de vista de la seguridad, hay que tener en cuenta que los menores pueden llevar, se les va a dotar de una pulsera para que en un momento determinado, pues, si algún menor se pudiera perder en lo que fuera, ya en este punto de encuentro que tenemos aquí, simplemente viniéndose aquí, ya podemos tener la seguridad que los padres pueden recuperarlo, encontrarlo, ¿no? Ante cualquier incidencia, ya digo, este es el punto de emergencia que creo que se ha hecho con un objetivo bastante lógico, y es que toda la emergencia de la feria se concentra aquí. Y nada más, simplemente, pues, nada, desear a todos y todas que disfruten de la feria, a todas las personas que nos puedan ver a través de los medios oficiales, incluso por las redes virtuales, las redes online, pues, que vengan a Campillo, que aquí les acogemos, como siempre, un pueblo hospitalario con los brazos abiertos, y, bueno, y que pasen y disfruten de la feria, porque al final, bueno, es verdad que ante cualquier estado de ánimo, ante cualquier incidencia o circunstancia que haga que estemos un poquito más bajos de ánimo, siempre la feria, pues, tiende a cambiar nuestro estado de ánimo para vivirla, ya digo, siempre en compañía de amigos y de familiares. Así que nada, que disfruten mucho la feria de este año 2022. Muchas gracias y disfrútenlo. ¡Gracias! ¡Gracias!